bienvenidos manitas para el vídeo de hoy vamos a hacer esta caja o cajón de frutas reciclando cartón con una decoración súper sencilla y este trabajo se lo dedico a aquellos manitas que en alguna ocasión en los comentarios me habéis dicho que no podéis encontrar esas cajas de fruta para decorar pues bueno aquí va la propuesta así que queréis ver cómo se hace pues venga acompañarme que empezamos para este trabajo lo que necesitamos es cartón yo aquí tengo todas las piezas cortadas pero ahora os digo medidas y cantidades yo estoy utilizando este cartón que es de doble canal es un cartón muy resistente mide un centímetro de grosor que es lo que necesitamos para nuestras piezas yo sé que este tipo de cartón es difícil de conseguir a mí me lo ha dado un amigo que trabaja en este mundo del cartón y este es su antiguo muestrario que no conseguís cartón de este tipo lo podéis hacer exactamente igual todo dependerá el ancho de vuestro cartón tendréis que cortar más piezas o menos piezas de las que yo he cortado pegándolas entre sí con cola blanca y conseguir este grosor de entrada vamos a tener que cortar una pieza 29 centímetros y medio de largo y 21 centímetro de ancho esta será la base las siguientes piezas vamos a cortar 6 tiras de cartón de 5 centímetros de ancho que mida 29 centímetros y medio estas tiras vamos a cortar 6 que serán tres piezas para cada lateral largo de la caja las siguientes estas otras seis que son más cortas que serán para los laterales cortos de la caja que miden 5 centímetros igual de ancho pero de largo miden 19 centímetros y las siguientes piezas que vamos a cortar van a ser estas cuatro piezas que van a ser nuestros esquineros digamos para ayudarnos a unir las anteriores piezas que os he dicho piden 19 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho y vamos a necesitar cuatro antes de montar todas las piezas a nuestra base les tenemos le tenemos que hacer unas marcas para poder cortar en las esquinas de la parte larga tanto de arriba como de abajo desde la esquina marcaremos 3 centímetros a cada lado y trazaremos una marquita de entre esa marca y esta que hemos hecho haremos una marca hacia el interior de un centímetro y uniremos aquí nos ha salido una pequeña tira que ésta la vamos a recortar y la y quitar tanto en este lado como en este ahora vamos a ocultar los cantos del cartón yo para ello voy a utilizar masilla o tapa juntas enduido resanador depende de cada país se le llama de una manera diferente pero es lo mismo en la base vamos a darle por todos los bordes en las piezas que hemos cortado para los laterales cortos vamos a darle a dos de las piezas sólo por uno de los lados largos y a las otras cuatro piezas están a los dos lados largos lo mismo vamos a hacer con las piezas largas a dos de las piezas largas vamos a rodear los cantos uno de los largos y los dos cortos y a las otras cuatro piezas largas vamos a hacerlo en los cuatro laterales y en estas piezas más pequeñitas solamente lo vamos a hacer en uno de los lados pequeños y en uno de los lados largos y muy sencillo vamos a coger una espátula de plástico de metal la que tengáis cogemos un poquito del producto y vamos a ir cubriendo todos los bordes pues ya lo tengo listo está seco y ya lo tengo lijado tenéis que lijar por la parte donde hemos puesto la pasta para que quede así lisito y por donde nos hayamos salido que se haya quedado alguna rebaba también la tenéis que lijar vamos a empezar con el montaje vamos a coger dos de estas piezas y la parte que hemos dado el acabado los vamos a enfrentar ahora vamos a pegar una de estas piezas que es la que hemos rematado solamente en uno de los lados en el que en el de aquí abajo nada y la parte que no hemos rematado se va a quedar hacia afuera y vamos a colocar a pegar aquí al ras de estas dos piezas yo voy a utilizar cola blanca para pegar esto podéis utilizar silicona caliente cogemos la siguiente pieza que está pulida en los dos cantos y la vamos a pegar de aquí a dos centímetros enrasando aquí al borde y luego cogeremos la siguiente pieza y la vamos a pegar al borde de arriba así así vamos a hacer los dos laterales pequeños te gusta lo que estás viendo sí pues venga suscríbete si no lo has hecho aún aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante activar la campanita de lado para que así te lleguen todas las notificaciones y no perderte ninguna de las ideas que voy subiendo y ahora si no os entretengo más sigamos con el vídeo las siguientes piezas que vamos a pegar son dos de los laterales que porque tenemos uno de los lados sin rematar con la masilla y vamos a pegarlo en los en la base en los lados largos y también vamos a ir pegando los dos laterales cortos que ya tenemos formados y ahora vamos a seguir pegando el resto de laterales largos una vez montado tenemos que dejarlo secar pero me he dado cuenta de que he cometido un error y es que en estas piezas de aquí de los laterales las que medían dos centímetros de ancho me he dado cuenta que solamente he pulido los cantos de la zona que se ve sin tener en cuenta que una vez pegábamos los laterales largos veis que aquí se ven los agujeros del cartón bueno pues ahora eso también lo vamos a tener que cubrir ahora ya toca decorar lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación en esta ocasión la imprimación se la aplicó porque quiero un color uniforme y claro en la base si no tenéis imprimación podéis utilizar pintura acrílica blanca para conseguir el mismo efecto voy a empezar a pintar el cajón y voy a utilizar una pintura tiza en color blanco muchos me diréis que porque no empecé directamente con esta pintura en vez de aplicarle la imprimación ya que es pintura blanca bueno pues muy sencillo porque la imprimación es más económica que la pintura tiza con la pintura acrílica entonces dándole una base de imprimación lo que conseguimos también es utilizar menos pintura y tener que aplicarle menos capa pues voy a empezar a pintarlo todo el cajón tanto por dentro como por fuera y lo voy a dejar secar ahora voy a decorarla dándole un poquito de color ya veis cómo queda que si la quisiese y así blanca pues bueno ya estaría terminada pero yo voy a voy a ver voy a hacer este lado primero que es el que quiero que sea el frontal y yo voy a utilizar esta pintura que es metálica es tipo pasta como si fuese una pasta de relieve en este color azul verdoso es de deco art y con la ayuda de un stencil una plantilla voy a darle color tanto en este frontal como en esta parte de aquí yo voy a coger este diseño este primer lo pongo así para que lo veáis mejor este primer diseño y como lo quiero poner en las tres tablillas voy a ir dividiendo por partes y sujetando con cinta de carrocero y tapando la parte que no quiero manchar me ayudo de una espátula y poco a poco con cuidado voy a ir rellenando la plantilla quitamos todo el sobrante y vamos a ir con cuidado para retirar la plantilla y así es como tiene que quedar y de la misma manera cuando este lado lo tengamos bien seco haremos el otro y así es como ha quedado este lado y el otro lado la pintura metalizada le da un efecto chulísimo así que yo como quiero que la protagonista sea esta misma pintura no le voy a hacer nada más y ahora ya solamente queda barnizar lo yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate le voy a aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa yo ahora cuando esté seco os lo muestro con más detalle y terminado el trabajo queda así resistente bonito y muy económico si os ha gustado pues como siempre es regalar medito arriba y compartir el vídeo en vuestras redes sociales me será de gran ayuda nos vemos en el próximo vídeo besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!